Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Keho de Pee Harmony se disculpa por sus comentarios sobre desempleados. Keho está activo en la aplicación de comunicación de fans From, donde los suscriptores pueden estar en un chat grupal con sus idols favoritos. El 11 de mayo, algunos de los mensajes de envío en la aplicación atrajeron la atención negativa de internet. Después de que un usuario anónimo subiera capturas de pantalla en un foro de internet, Keho había enviado a sus fans una serie de mensajes de texto cortos hablando de cómo a menudo se pregunta sobre la vida de las personas que ve en la calle. A veces pienso mucho en la vida de la gente que anda por la calle mientras yo voy en el coche. Me pregunto qué tipo de vida están viviendo. Cuando veo a los estudiantes, me pregunto si se están divirtiendo en la escuela o si la escuela fue difícil para ellos hoy. Me pregunto en qué se especializarán. Es divertido imaginarlos viviendo una vida que nunca podré experimentar o comprender. Dijo que se trata de imaginar la vida desde la perspectiva de un estudiante o un empleado de oficina, preguntándose si están contentos con el lugar en el que se encuentran en la vida, esperando que así sea. Cuando veo a los empleados, me pregunto qué sueños tenían y si están contentos con sus trabajos en este momento. Si son felices, eso es realmente genial. También dijo que cuando ve personas desempleadas, se pregunta a qué se dedican profesionalmente sus padres. Cuando veo personas desempleadas, a menudo me pregunto qué tipo de trabajo hacen sus padres. Este comentario en particular molestó a algunas personas, quienes lo interpretaron como una falta de respeto o de quejo hacia las personas desempleadas. La reacción fue tan severa que el idol se dio cuenta y aclaró su intención en un nuevo mensaje en From. Explicó que no insinuó nada negativo cuando habló de los desempleados y se disculpó con lo molestos por su comentario. No quise decir lo que dije antes en forma negativa, pero parece que se malinterpretó. Lo siento, tendré más cuidado de no molestar a pieces. Después de que un fan publicara una disculpa en el foro coreano, la mayoría de los internautas salieron en su defensa diciendo que no había nada malicioso en lo que había dicho inicialmente. Pero algunos sintieron que el comentario no encajaba en el contexto de la comunicación entre idols y fans. Aunque siento que esto es más problema de las personas por ser tan inseguras, porque les preocupe simplemente un comentario de otra persona. ¿O tú qué opinas? Algunos de los comentarios fueron los siguientes. Y Suga de BTS demuestra que no sigue el guión del concierto en D-Day. Al principio de la gira, los ARMY con Ojo de Águila notaron que Suga tenía telepronters o pantallas en el escenario que proporcionaban no solo letras, sino también un guión entre sus canciones. Sin embargo, en un reciente concierto en Los Ángeles del Kia Forum, otro ARMY observó y notó que Suga se salió del guión. La pantalla decía, pero los tengo a todos ustedes, ustedes son simplemente increíbles, Suga dijo, pero los tengo a todos ustedes. Sin embargo, reemplazó la siguiente oración con, ustedes matan. Slay ha sido un letrero popular para los ARMY que asistieron a su gira. Entonces también ha comenzado a usarlo con mucha más frecuencia en su vocabulario. Fue un buen toque personal para Suga cambiar el guión, y tampoco es la primera vez que lo hace. De manera similar, en un concierto anterior, el telepronter decía, ARMY, eres el mejor. Suga dijo, ARMY, tú matas en su lugar. Su icónico, Fucking Hot, también se escribió originalmente como Very Hot. Nos encanta su personalización. Para ser un letrero popular para mí. No, 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 no. Pus. Resume, es. Espera, sí. Espera, sí. Espera, sí. Espera, sí. Espera, sí. Here's proof that Suga doesn't follow the script. Wait for it. You guys, slay. Slay. You guys, slay tonight. I need to move to... Armin. You, slay. Y Suga hace llover en el concierto de Agus D en Los Ángeles. Se convirtió en una noche llena de acontecimientos, ya que no solo su guitarrista revivió el meme de Junkie, Marry Me, sino que el cantante estadounidense Max hizo una aparición especial para interpretar Burn It junto a Suga. La emoción no terminó y Armin también preparó algo especial para Suga. Entre los obsequios que se entregaron en el concierto se encontraba dinero en efectivo. Bueno, no dinero real, era falso, pero tenía la cara de Suga. Armin hizo llover durante una de las actuaciones más candentes y le arrojaron dinero a Suga mientras interpretaba Dideng. Siendo el icono que es, Suga no simplemente abrazó el dinero que llovía sobre él, hizo que lloviera sobre Armin arrojándosela de vuelta. Suga hizo más que igualar su energía. Después de todo, Suga es un viejo profesional que hace que llueva. Y guitarrista de Suga revive el Junkie, Marry Me. Otros piensan que la broma se originó con el mismo Suga. Independientemente de su origen, se convirtió en una sensación viral que explotó en internet. A menudo se veía en carteles Junkie cásate conmigo en eventos deportivos, conciertos, etc. Unos Armin incluso comentaron Junkie cásate conmigo durante las transmisiones en vivo sin importar si Suga estaba presente o no. Parecía que los miembros de BTS también estaban en la broma, ya que a menudo lo leían de todos modos. Pero Armin han sospechado que tales comentarios ahora han molestado a los miembros de BTS, ya que tanto Armin como V llamaron a los comentaristas durante sus transmisiones en vivo. Asimismo, Junkuk optó por abstenerse de leer los comentarios durante una transmisión en vivo. Por lo tanto, Armin ha desanimado a sus compañeros Armin de comentar Junkie cásate conmigo. Algunos incluso llegaron a reportar estos comentarios durante las transmisiones en vivo. Tweet Armin diciéndole a Weaver's Armin que no comenten Junkie cásate conmigo. De la misma forma, muchos Armin han alentado al fandom a abstenerse de usar Junkie marry me durante la gira de Agus D en Estados Unidos. Muchos Armin ya habían planeado un atuendo de boda junto a los letreros de Junkie cásate conmigo. Recientemente en su concierto en el Kia Forum en Los Ángeles, el 11 de mayo uno de los miembros de la banda también participó. El guitarrista levantó un teléfono móvil y decía Junkie marry me. Los videoclips del momento así como las fotos se volvieron virales al instante. El probó que Junkie cásate conmigo llegó para quedarse. La banda ha robado los corazones de Armin durante la gira. Incluso podríamos dejar que el guitarrista haga cola. La respuesta de Suga fue aún más linda y no pudo evitar reírse cuando vio el mensaje de teléfono del guitarrista. ¿Será que le harán un meme al guitarrista? De guitarrista cásate conmigo o algo así. Guitarist marry me o algo así. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!